En torno a 8 millones de españoles sufren alergia a pólenes y experimentan síntomas en esta época del año, según indica la Sociedad Española de Alergología. Las enfermedades alérgicas aumentan significativamente su presencia en los últimos años. Varios estudios indican que entre los años 2015 y 2020, las enfermedades alérgicas pueden afectar al 50% de la población de los países desarrollados. Notaba unos síntomas que me faltaba aire y fui al médico y me hicieron unas pruebas de alergia y soy alérgico a los gatos. Tengo alergia al polen, al polvo, a la humedad, a los ácaros de los animales. Alérgica a las gramíneas. Pues mi hija es alérgica a todos los animales, a los naranjos. En primavera es cuando los alérgicos al polen más sufren los síntomas. Y solamente es un mes al año, o sea, del 15 de mayo hasta el 15 de junio, por ahí. Me estoy tomando unos sprays por la nariz y una pastilla todas las noches para la alergia. Claudia ha empezado a notar algunos síntomas y hoy visita la unidad de alergología del Hospital Clínico de Valencia. Estás conmigo, ¿vale? Vale. Las enfermeras son las encargadas de realizar las pruebas. ¿Y qué haces? Las pruebas que hacemos son todas las pruebas de inhalantes, hacemos las epicutáneas, hacemos las extracciones de sangre, hacemos las pruebas funcionales, hacemos educación al paciente, ponemos la inmunoterapia, ponemos los tratamientos, hacemos los óxidos nítricos, hacemos la inomanometría. Claudia se somete a una sencilla prueba. Tras poner en contacto con su piel diversos alérgenos, tendrán que pasar 20 minutos hasta conocer el resultado. Estamos en una zona donde predominan los ácaros. En la zona esta mediterránea lo que más prevalece son los ácaros, entonces los ácaros están durante todo el año. Y luego los polenes durante todo el año también, porque como tenemos mucha humedad, los polenes se van distribuyendo. Una de las manifestaciones alérgicas que puede tener el paciente es el asma. El paciente se hace asmático si el alérgeno, digamos, lo inhala y llega a pulmón. Los síntomas son tos, pitos, sibilancias, taquimnea. Se puede ir asociado a rinitis, y tratando la rinitis puede mejorar el asma. La formación es otra de las facetas que la enfermería desarrolla en esta unidad. Rosa, necesitamos enseñarte cómo funciona el inhalador. Lo hacemos de forma individualizada y lo hacemos a la vez que estamos pinchándolos o vacunándolos, escuchamos al paciente las dudas que tiene, les vamos indicando los pasos que tienen que seguir. Entonces lo primero es tirar el aire fuera, quedarte vacía, luego moveremos el envase, has tirado el aire, lo pondrás en la boca, en la boquilla, y inhalarás tu aire junto con el que apreces del vento. Han pasado ya los 20 minutos. Conocemos ahora el resultado de las pruebas. Las pruebas son negativas. Ahora te solicitaremos una analítica y contrataremos los resultados para ver si es que tienes la alergia o no. Claudia, espérate un poquito, te llamamos para pincharte. Vale.